hola hello everyone i just gonna make some rosemary chicken sandwich vamos a hacer unos sándwiches de pollo y lo vamos a sazonar con romero lo que voy a hacer es que voy a hervir el pollo y le voy a colocar un poco de romero canna voy le machiquen y un poco de rosemary lo voy a hervir por cinco minutos después que el vi el pollo con romero por cinco minutos ahora lo coloque en este sartén y le coloque un poco de aceite de aguacate y le pique cebolla ahora le voy a agregar un poco de sazón ustedes usan el sazón que ustedes quieran yo personalmente estoy utilizando el que a mí me gusta y le voy a colocar un poco de mayonesa yo sé que la mayonesa no es saludable pero yo estoy usando una mayonesa que es de aguacate y ahora vamos a ligar todos los ingredientes lo vamos a mover para que se ligue con el pollo y lo vamos a poner a cocinar un poco más a fuego lento y cuando esté listo porque ya está prácticamente precocido porque lo herví por cinco minutos y la razón por la que me gusta hervirlo porque cuando tú lo hierve se le sale toda la grasa y así es más saludable ahora cuando este pollo esté listo voy a hacerlo usando y le muestro cómo lo voy a hacer que ya este pollo está listo y servido ahora lo voy a colocar en otro lugar porque voy a voy a usar este mismo sartén para hacerlo usando eso voy a remover el pollo en otro lugar y voy a empezar a hacerlo usando un olor más rico que tiene el romero le da un gusto a la carne excelente y es muy bueno para el cerebro decidí cambiar de idea y lo que hice fue que lo coloque aquí los panes y lo voy a colocar en el horno y le puse un poco de aceite de aguacate y le puse un poco de este ajo molido por arriba que eso también le da gusto ya cuando los panes estén tostados solo le tengo que poner el pollo porque el pollo está calientito todavía y un poquito de tomate ok ya nuestros sándwiches están listos se ven delicioso y lo voy a acompañar con un batido de blueberry una batida de blueberry buen provecho espero que lo hagan y me digan cómo le quieran